Value Investing FM, episodio 49 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academydeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y fundador de Hacia el Danubio, el único blog donde encontraréis temas que van desde dos toyasquis hasta minas subterráneas en el Congo. Esta semana tenemos otra de nuestras queridas entrevistas, pero antes de todo eso, tenemos que decir dos cosas. Empiezo yo, Adrián, ¿qué te parece? Sí, Paco tiene que decir una cosa que lo tiene aquí marcado en rojo. Sí, para que no se me olvide, que empieza la oferta de Navidad. Si queréis uniros en la formación avanzada, qué mejor momento para inversores Value que cuando hay una oferta. Así que empieza, bueno, empezado, esto sale domingo, empezó el viernes, y bueno, tenéis a vuestra disposición la oferta, si tenéis cualquier duda, por supuesto, escribirme para acceder, para lo que sea, y bueno, eso, os animo. ¿Qué mejor propósito para 2019 que aprender a rentabilizar los ahorros de forma segura, sensata y profesional? Pues eso, ya lo sabéis. Y algo más, Adrián, un saludo al que me uno, pero venga, te cedo los honores. Que este programa está dedicado a alguien, porque enviamos desde aquí saludos a José Luis, director deportivo del Obradoiro, y a Moncho, que es el entrenador. Los que sigáis la ACB y el básquet, aquí en España, los conoceréis. Bueno, sobre todo a Moncho, uno de los mejores entrenadores que hay aquí en España. Y el otro día fui a ver un entrenamiento y descubrimos que José Luis sigue nuestro podcast. Y dijimos, jodas, qué bien. Entonces, un saludo enorme de ellos, o sea, de nosotros, perdón, de nosotros para ellos. Bueno, y a Isma también, que estaba contigo y fue el que os presentó. Sí, sí. Y claro, todos nos quedamos flipando cuando de repente José Luis, resulta que me conocía. Me decía, ah, experto en mina, es el Godás. Y nos quedamos ahí todos locos. Entonces, un gran saludo para ellos. Qué gran equipo, por cierto. Hablamos aquí de Leibar, pero nada que envidiar. No, no, la verdad, hay veces de estas historias también, así de... ¿Por qué no tiene un libro? Adrián, tienes que escribirlo tú. Si nadie lo escribe... Lo que me ha faltado... La próxima vez que los vea le digo, Moncho, escribe el libro de tu historia. No, porque también es así, con un capital muy pequeño, de llegar hasta la primera división. Bueno, me ha pasado. Algún día que se vengan por aquí también. También. Puede ser interesante. Y bueno, un gran saludo para ellos. Y empezamos con nuestra entrevista, que ya sabemos que os encantan. ¿Y a quién tenemos esta semana? Pues tenemos con nosotros a Guillermo Nieto, asesor de Salmón Mundi Capital, que trabajó en Interdin durante 10 años. Es licenciado en Derecho, Dirección y Administración de Empresas, por ICADE. Y bueno, trabajó de analista, y le encanta, yo lo he confirmado, estando en sus oficinas, que les encanta leer. Leer mucho, leer en papel, como Dios manda. Muchísimo de economía, de inversión, de biografías. Son muy seguidores de la teoría económica austríaca. Y no sé si me olvido de algo. Saluda, Guille. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Derecho y Paco por invitarme al programa, y gracias a los oyentes. Gracias a ti por venir aquí, porque a mí esta entrevista me hace mucha ilu. Paco se imagina por qué, ¿verdad? Lo sé, lo sé. Y lo veréis dentro de poco. Los que estés escuchando. Ya quizá alguno se lo pueda imaginar. Pero bueno, antes de eso, bueno, antes de llegar a esa parte, tenemos que preguntarle a Guille, ¿cómo empezaste en esto de la inversión? Pues bueno. Estudiaste ADE, ¿te empezó por ahí o fue después? No, realmente fue después de salir de la carrera. Nada más salir, pues compré unas acciones, unas BBV, no tenía ni idea entonces. Y nada, pues me fue encantando, fui leyendo, y al final vi que lo que me encantaba era el mundo de la bolsa y de la inversión. Y seguí perdiendo por mi cuenta y acabé trabajando en Interdin, donde estuve de analista de renta variable, cubriendo bancos, aerolíneas y papeleras. Y bueno, me encantó. O sea, desde el primer momento me encantó. Y pues leyendo y tal, pues llegué a Valiumvesting y veía que era un poco lo que tenía sentido a la hora de invertir. Y luego posteriormente, pues a los economistas austríacos, que también te dan como un marco teórico donde invertir. Y relacionado con esto, ¿cómo descubriste el Valiumvesting? Y también te pregunto cómo descubriste la Escuela Austríaca de Economía. Pues el Valiumvesting yo creo que leyendo. O sea, al final pues vas probando, ¿no? O sea, es un proceso como de prueba y error. O sea, pues miras al principio, pues miras charts, vas leyendo, tal, y luego al final ves que lo que tiene sentido, o los grandes inversores, tal, y por tu propia forma de ser, lo que más te encaja, pues es el Valiumvesting. Que vemos que Benjamin Graham lo sintetiza, pero realmente es como ha operado un empresario toda la vida, ¿no? O sea, es comprando barato, pues es uno de los puntales. Y luego la economía austríaca fue un poco distinto porque fui ya de analista, veía que había una burbuja inmobiliaria, pero no sabía por qué, ¿no? Entonces, al final, pues vas buceando y te das cuenta de que hay una manipulación del precio, ¿no? De un precio que es el tipo de interés, como dice Huerta de Soto, que lo fijan los bancos centrales, mano militar. Y eso da una señal mala tanto al empresario como al trabajador. O sea, ya que se cree que hay un exceso de ahorro, acomete proyectos largos, ello por un sistema bancario que tiene muy pocos recursos propios, y luego eso pues te provoca crisis financieras y crisis en la economía real, ¿no? O sea, pero fue por un proceso como de búsqueda en los dos casos. Un paréntesis. ¡Paréntesis! Si a alguno le interesa, que busque un vídeo que creo que dura una hora, que está en YouTube, que es una maravilla, que se llama Teoría del ciclo económico de Huerta de Soto, que lo da, explica la teoría toda en clase, en una clase y está grabado. Es una pasada, ¿eh? Dura, no sé si es una hora o dos. Es un locuro, como explica todo. Y es una maravilla. Cierro paréntesis. Para ahorrarse el libro de dinero, crédito bancario, ciclos económicos, que se ya es. Que es buenísimo y es muy recomendable. A comprarlo. Eso es droga pura. Sí, sí, sí. Yo es de lo mejor que leí estando en segundo. Yo creo que fue de las cosas más productivas que hice ese año. Continuando con esto de, bueno, como descubriste, ¿no? Todo el value, la inversión. En todos estos años, porque ¿cuántos años llevas invirtiendo? Así a lo mismo. Obre, pues realmente empecé, nada más terminar la carrera, o sea, digo, primero por cuenta propia y carteras familiares, pues eso era desde el año 96. Y luego ya profesionalmente a partir de 2010. Unos cuantos años. Y ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera? Pues yo creo que es la importancia de la paciencia. O sea, porque al final, o sea, parece que es un poco tópico, pero por antes lo más importante. O sea, porque todo tarda más en pasar de lo que uno se espera, ¿no? O sea, se dice, bueno, es brutal y luego tarda, tarda en pasar. Y luego cuando pasa, normalmente suele ser más duro también de lo que uno espera, ¿no? Que un poco paso, pues, en la crisis inmobiliaria, que tarda más. Y luego, pues, es más duro también lo que, pues, uno a gozarse en la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito lo más importante. O sea, que la paciencia es súper importante en el mundo de la ecuación. Y Guillermo, ¿cómo definirías tu estilo de inversión? Creo que está, bueno, por lo que comentas y por lo que vemos en tu cartera, está muy influenciado por la escuela austríaca. Sí, sí, sí. Al final es una mezcla de Value Investing y Economía Austriaca. O sea, Value Investing para nosotros lo entendemos, pues, comprar barato, ¿no? O sea, cualquier tipo de activo o empresas o... Y luego Economía Austriaca nos dan un marco teórico para eso, para entender dónde estamos, ¿no? O los riesgos, ¿no? Pues eso nos preocupa en general cuando hay excesos crediticios, pues es algo que nos preocupa, ¿no? Creemos que, bueno, que eso no... Pues suele, como decía, brillar, ¿no? O sea, después de un credit boom viene un credit pass, al igual que el día sigue a la noche, ¿no? Pues eso en general nos preocupa. Vemos excesos crediticios hoy a nivel global, pues, muy exagerados. En el caso de China. Y, bueno, al final no es como seguir una cosa de manual, sino es como ver dónde encontramos valor, ¿no? Nuestro approach es encontrar valor y luego protegernos de ciertos riesgos macro, que es un poco lo que nos preocupa, ¿no? Y el enfoque veo que, a diferencia de otros inversores, creo que es mucho más macro, ¿no? Tener claro. O sea, nosotros en general nos hacemos una idea global, ¿no? De dónde estamos o qué riesgos hay en el mundo. Y, bueno, tenemos eso muy presente. Y luego, pues, buscamos activos, ¿no? Que encajen un poco con esa visión global, pero siempre con una idea de comprar barato, ¿no? O sea, si compramos a barato, pues, respecto a PI, a PriceBupalio, FreeCastFlowV, o EV Reservas, en caso de mineras. O sea, buscamos los activos que creemos que están más baratos en general a nivel global y un poco, pues, ahí es donde compramos, ¿no? Como veréis, estamos hablando mucho de que la cartera, la macro, tal. Cuando lleguemos a la parte de cómo es la cartera, que yo creo que merece comentarla incluso un poco posición a posición, porque de verdad que nos va a sorprender un montón, ¿o no? Bueno, es verdad que es un poco distinta de a lo mejor una cartera, entre comillas, value convencional. No, un poco no. Un poco no. A mí no me jodáis, porque es la cartera más distinta que he visto en España, ¿eh? Bueno, no sé si tanto, pero vamos, que sí que es un poco distinta, pero porque buscamos valor en activos que creemos que están muy infravalorados. O sea, hoy creemos que donde hay valor, pues, en parte es en materias primas, porque están a mínimos frente a financial assets desde 1925. Y, bueno, parece que muchas están... Es un activo muy despreciado, que lo ha hecho en general muy mal en los últimos años. El comportamiento analizado de materias primas contra acciones ha sido el peor desde los años 30 y creemos que, bueno, que en general merece la pena, pues, mirarlo, ¿no? Y encontramos, pues, creemos que cosas que están muy baratas en muchas clases de activo y en muchos países. Y otro tema dentro del estilo de inversión, si me permites, Adrián, es algo que también destaca con relación al resto de fondos, que no sois un fondo long only, sois un fondo long short, que en España no es muy común. Tenemos posiciones cortas porque nos preocupan esos riesgos crediticios que comentábamos. O sea, creemos que un riesgo que nos preocupa, que llevamos tiempo siguiendo, y que, bueno, que es verdad que está tardando mucho más de lo que nosotros esperamos en un principio, que es, pues, problemas crediticios en China. China tiene un sistema bancario que es tres veces el PIB, o sea, es más grande que el europeo en los 80 años. Entonces, creemos que no se puede dar crédito bien de una manera tan rápida, ¿no? Entonces, por eso, principalmente, y luego también en Estados Unidos vemos ya un late cycle y valoraciones en general muy excesivas en agregado. Entonces, para protegernos de esos tenemos posiciones cortas que normalmente, en general, van ligadas a protección de excesos crediticios. Por eso, no están directamente las posiciones en China, sino principalmente, pues, en Australia y en Canadá, que creemos que tienen los sistemas bancarios, pues, más expuestos a problemas. Este es un tema que también yo creo que podríamos comentar después. Que es un... yo todo lo que he leído siempre cuando se habla ahora de burbujas inmobiliarias en el mundo actualmente, y toda la gente siempre cita las de Canadá y Australia. Pero bueno, antes de eso, solo una pregunta más y ya pasamos a la cartera. Hablar de posiciones, temas, cortos, todo esto. Solo una pregunta. Y es... ya nos imaginamos por donde pueden ir los tiros, pero... ¿Cuáles son tus fondos e inversores de referencia? Vale, de ahora, pasado, España, fuera. Unos que nos gustan mucho serían Bobo Rodríguez, el antiguo gestor de FPA. Ebeyer, que nos parece uno de los mejores inversores. Ya ha retirado y... o nos encanta. Se prodiga poco, escribe poco y se hace pocas entrevistas, pero lo que escribe merece mucho la pena leerlo. Ebeyer, antiguo gestor de Ferszlige, también, pues, tiene un approach value austríaco. Ebeyer, retirado, pues, también nos gusta mucho su approach. Y luego de Jim Rogers, porque también, pues, tiene un approach que nos encaja mucho. Nos parece, en general, vamos, todo lo que hace, en general, nos suele gustar bastante. Me gusta que traemos gente con diferentes enfoques. Y este creo que es, en el caso de Guillermo, es el más diferente. Es lo que decía, deán. Bueno, somos un poco diferentes. No, Guillermo, sois muy diferentes. Y eso es lo bonito. Claro. No digas un poco, di muchísimo. Nos cargamos todo. Bueno, no, no, no. Ahora lo vamos a ver. Paco, pregunta cuál es eso. Empieza a hablar de la cartera. Venga. Porque hay mucho que hablar en la cartera de Salmón Mundi. Podemos empezar por Rusia, por vuestra exposición a Rusia. ¿Qué veis ahí? Porque tenéis Gazprom, Sberbank, tenéis Talon. No sé si tenéis alguna más así... Sí, Lukoil. Pues en Rusia nos gusta que, primero, que lo que comentábamos... Un momento. Un momento. Yo solo quiero aclarar una cosa. Mirad, a los que nos están escuchando, que entren en Morningstar o donde sea, a buscar la cartera, y que vean que todo o casi todo es materias primas. Para el que no se lo crea, casi todo es materias primas, cosas de Rusia y cortos. Creo que lo he resumido bien, ¿o no? Sí, 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 hay bastante eso. Aterias primas, Rusia y cortos. Y luego me decís que soy solo un poco diferentes. Bueno, no sé, en Estados Unidos también hay gente así como más parecida a nosotros, pero... Estamos en Estados Unidos. Sí, sí. Aquí lo era que a lo mejor es un poco más diferente. Bueno, en Rusia, ¿por qué nos gusta? ¿No? Porque vemos eso, que primero, como comentamos antes, que ni ellos son tan negros ni nosotros tan blancos, ¿no? Que al final, pues, es una mezcla todo de grises y tienen muy poca edad pública. El país tiene prácticamente 13% de edad pública. Quinto país, pues, reservas. Reservas versus necesidades de financiación de países emergentes es de los mejores. O sea, que tiene muchas reservas frente a las necesidades de financiación a corto plazo, frente a otra gente que está muy apretada, como es el caso de Argentina o Turquía. A nivel macro, la banquera central nos parece muy buena, la violina, que esa creemos que lo hizo muy bien, subió tipos cuando tenían que hacerlo, contuvo la inflación. Bueno, nos parece que lo hace muy bien y luego el rubro también acolsa el resultado de las exportadoras, ¿no? Entonces, eso creemos que también, pues, hace que para muchas de las compañías tengan el precio de la materia prima, moneda local, en máximos. Con lo cual, pues, en el fondo todo les está viniendo todo muy bien, ¿no? Y muchas corporales están muy saneadas, la gente que vemos, pues, nos parece, normalmente, pues, tíos bastante listos. Y estás a per 6 de 10 años, mientras Estados Unidos estás a per 30 de 10 años de CAPE. O sea, que, bueno, nos parece que ofrece cierto valor y en un mundo donde hay un exceso de deuda y tal, o sea, es, paradójicamente, los más ortodoxos se encuentran algunos en mercados emergentes, frente a lo que Occidente, pues, siempre ha recomendado emergentes, que Occidente se encuentra hoy con una situación de deuda, pues, bastante elevada y bastante problemática. Y, bueno, Lukoil y Gazprom, aparte del tema ruso, también tienen relación con la tesis de materias primas, pero Sberbank y Etalon, ¿puedes comentar un poco esas tesis? Sberbank, pues, nos parece que está, pues, que está muy barata, porque está a per 5, con roes del 20, costo income del 30%, mejor tangible equity de los, de tantos bancos emergentes y bancos desarrollados. Luego, el país ha tenido una tendencia de tipos a la baja, lo que suele ser también bueno para, ¿sabes?, para los activos, ¿no?, que al final son los colaterales de los bancos. El mercado hipotecario sobre PIB está al 5%, cuando en otros países occidentales, o sea, en países occidentales está al 50%, o sea, creemos que tiene mucho margen de desarrollo y es el 45% de los depósitos retail, con lo cual tienes una franquicia, pues, prácticamente irreplicable, con roes del 20, con un plan estratégico que creemos que se va a cumplir y a P4 per 5, o sea, que nos parece que es un... Una franquicia que no es fácil de replicar. Tengo que decir que mi novia tenía cuenta en Sberbank. Así que... Pero, Paco, ¿puedes recordar lo que el consejo de inversión que dio tu novia? Sí, cierto. Creo que lo habíamos comentado en el podcast con Miguel, ¿puedes decir? Sí, creo que con Miguel. ¿Cuál es el consejo de tu novia para invertir en Rusia? Sí, porque le dije, me puedes, a ver, ya que Rusia está así, parece barata, ¿puedes ayudar a investigar empresas rusas? Me dijo, el mejor consejo que te puedo dar es no invertir en Rusia. O sea, que eso también está en la parte contraria. Si nadie quiere invertir ahí, ahí tiene que haber valor. Claro, claro. Yo creo que, bueno, que tradicionalmente una crítica que siempre se lo hacía a Rusia es que decía, bueno, Rusia siempre está per 5, ¿no? Pero creemos que no es así. O sea, Gazprom tenía un múltiplo, estaba aquí igual a ExxonMobil cuando empieza la crisis de 2008. O sea, previo a la crisis. Y luego hubo una contracción de múltiplos muy gorda, ¿no? Bueno, entonces, bueno, o sea, que no siempre las valoraciones o los múltiplos que le dan a un país siempre están iguales, especialmente en emergentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también eso es para tener en cuenta que las modas un poco a veces cambian y eso... Vale, pero Gazprom está a per 4 y no les veo mucho viso de cambiar. Bueno, está... Me leí un reporte el otro día... Sí, sí, sí. Me leí un reporte el otro día y quedé acojonado. O sea, es que eso no es una empresa, es que eso es una arma política. O sea, que los proyectos todos que está montando son la mitad del CAPEX y que tiene Netpress en value negativo. Sí, es el reporte el otro día. O sea, sí, y ya te sale negativo. Claro, está per 2,5, ¿sabes? O sea, que está, vamos, yo creo que es probablemente de las valoraciones más bajas que nunca ha tenido, a 2,5 veces su bebida. Y a UV Reservas también está muy baratilla, ¿no? Y eso es verdad, o sea, es una crítica, vamos, que es merecida, pero que como que todo el CAPEX siempre, o sea, que está muy barata, que genera mucho, pero que el CAPEX se lo come todo, ¿no? O sea, eso es verdad, pero aún a pesar de eso, Gazprom antes de 2016 había generado free cash flow positivo durante 11 años consecutivos. O sea, que a pesar de todo, que es verdad, que se puede quedar en medio, que hacen proyectos no rentables, sigue generando free cash flow positivo. Y para este año puede volver a estar free cash flow positivo. O sea, como decía Jim Grant, estás a per 2, per 3 después de los robos, que no creemos que sean exactamente robos, sino value distracting, un poco, projects, ¿no? O sea, creemos que prácticamente todo lo malo está recogido en la cotización, ¿sabes? Incluyendo esos proyectos de, ¿sabes? del Turkestrin, el Nordestrin 2 y el Power of... Típicas obras, típicas obras faraónicas de Power of Siberia, que cuestan, ¿no? Sí, sí, sí. Que es para unir pozos de gas a Rusia, para unir todo, creo que es a través de Mongolia, a China, así todo. Claro, pero aún a pesar de todo eso, ¿sabes? Sigues generando mucho free cash flow. O sea, que yo creo que podrían... O sea, primero, que 2019 va a ser el pick CAPEX, y que a partir de ahí, pues ya veremos mejoras de CAPEX significativas. Luego, en cierta medida, tiene los resultados hechos cuando... Eso no lo van a poder decir todas las compañías a un futuro. Y luego la compañía podría hacer cosas para aflorar valor, ¿no? Vamos, tiene muchos activos que podría... Yo quiero decir que Paco lo está escondiendo, pero yo sé la verdad y sé que la tuvo. No lo estoy escondiendo porque creo que ya lo comenté por aquí. Lo que pasa es que es lo que dices tú. Con el tema de la paciencia, yo tuve la paciencia durante tres años, siguió per tres y dije, venga, ya está. Claro, claro. No, no, es verdad, es verdad que está. Y aún sigue. La vendí hace tiempo y ahí se queda. Joder. Claro, claro. Para mí fue el coste de oportunidad de invertir en otras cosas que no dependen de un re-writing. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que una cosa que es buena es eso, que vas a tener... Nosotros creemos que va a haber años más complicados a futuro y tener cierta visibilidad de resultados, yo creo que eso también tiene valor. Sigue sin transmitirme confianza, pero hay que decir que Gazprom es su segunda posición. Ojito. Y bueno, y es Verbank tercera. O sea... Y otra... Bueno, más temas que podemos tratar, porque va, es que esta cartera da para mucho, eh. La da para mucho. Bueno. Bueno, podemos hablar de esta primero, que es la mayor posición que tenéis, que es un ETF, bueno, no, un ETN, exactamente. Sí. Porque sois muy bullish con las agrícolas, las materias primeras. Sí. En la primera posición, lo comentábamos antes, es un ETF de Jim Rogers, de agrícolas, ¿no? Que replica... Sí, sí. Es un ETN que replica el índice de Jim Rogers, ¿no? Y un poco nuestra tesis de inversión en agrícolas es que vemos un poco que los precios están extremadamente deprimidos en términos reales. Muchas no han hecho prácticamente nada en 40, 50 años. Los stock to use de muchas de ellas están apretados, ¿no? Que al final es otro de los drivers y creemos que, bueno, que al final puede empezar a haber, o creemos que China puede tener ciertos problemas de oferta y que verse forzado a importar más, ¿no? O sea, China creemos que tiene un problema estructural, tiene 6% de tierra arable para dar de comer al 20% de la población mundial. En parte, hasta ahora, lo han ido cubriendo, pues subvencionando la agricultura, subvencionando, pues, el fertilizante, a base de subvenciones para subir el yield. Pero creemos que en algunos de esos subir el yield va a ser complicado porque estás prácticamente, pues, en el caso de La Roza, 6,7 toneladas por hectárea aproximadamente, que es el nivel que tenían Japón y Corea del Sur en el año 94-96 y de ahí prácticamente no lo han subido. Y en el caso del tribu, pues, también lo tienes a un nivel similar al ropa occidental. O sea, creemos que les va a costar subir ese yield y que se verán forzados, pues, cada vez a importar más, ¿no? Entonces, creemos que con unos precios muy deprimidos y con unos stock-to-use ex-China bastante apretados, pues, puede ser bastante bueno para los precios. Aunque es verdad que año a año lo que te marca es un poco la cosecha, que eso no es tanto nuestro play. No sé si Paco quiere comentar algo. Porque, claro, es que nos has pillado porque las agrícolas es una cosa que ninguno tiene ni puñetera idea. O sea, nos la podrías estar colando y nosotros, sí, 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 sí. Yo tengo curiosidad sobre en qué consiste este ETN, o sea, en qué está invertido. Pues es una mezcla de todas, de todas las agrícolas, de grano, pues, tiene corn, wheat... Tenemos más peso en arroz y en café. Un poco en el arroz, eso, pues, el tema, o sea, lo comentábamos, que es un tema de creemos que cuando se industrializa un país o pasó en Japón y Corea del sur, la tierra arable bajó de 1 al 2%. O sea, China estaba bajando a ritmos del 0,3. Creemos que eso se puede acelerar. Y China, que pesa un 13% aproximadamente en las importaciones globales, creemos que se verá, es obligado a importar más. Y, bueno, China además tiene como un peso desproporcionado en general en los stocks de todas las agrícolas, que también hay dudas en general sobre la cantidad y la calidad. Y luego también tenemos café, que los stocks, pues, también están bastante, bastante apretados. Solo han estado cuatro veces el nivel más bajo a estos niveles en sus últimos 40, 50 años. Y está, había bajado mucho por el, creemos que por el Real Brasileño, ¿no? O sea, es como Brasil es el mayor exportador global, cuando le bajas el Real te baja el coste de los productores locales, ¿no? Entonces favorece las expos. Pero claro, a estos niveles, muchos productores del ATAM están cerca de coste variable. Con lo cual, creemos que, bueno, que el downside es limitado. Y además creemos que al Real le dieron demasiado para los números que tenía. Por el final tenías un déficit por cuenta corriente del 1%, cuando en otras crisis habías tenido un déficit por cuenta corriente del 4 o 5%. O sea, que no tenías la situación de otras crisis anteriores. Y en cambio, la depreciación del Real, pues, fue masiva. Bueno, entonces, bueno, esa mezcla, y luego también China consume poco, pues, está consumiendo a 140 gramos versus 4 kilos de Japón, que era otro país consumido de té, y luego el precio está a niveles de los años 70 también. Entonces nos parece que también está bastante baratillo. Yo es que el tema del café me llamó mucho la atención. Después de estar con vosotros, sinceramente, es algo que me llamó mucho. Yo empecé a mirar algo, pero es que lo dejé al día siguiente, o sea, no doy, o sea, es que es una cosa tan distinta. No sé qué comprar, hay mil variables, que si el real brasileño, que si el brasileño, que si los stocks de no sé qué, que si usan mucho fertilizante en China, que si hay un no sé qué, dije, va, que les den. Me vuelvo a las minas a kilómetro bajo tierra. Me vuelvo a las minas. Joder, es que las agrícolas son materias primas, pero es que son súper distintas. A la minería ya... Sí, sí, son distintas. Son muy distintas. Sí, pero que son distintas. Sí, sí, sobre todo por la oferta y tal, que es un poco distinta, que también hacen más catch-up. Vamos, que son un poquillo distintas. Además, se suele, bueno, depende del tipo de materia prima, pero en general las agrícolas se suelen ajustar bastante mejor, ¿no? Claro, claro, tienen ciclos normalmente más rápidos. O sea, es el café un poquito más lento que en las otras, pero tiene ciclos más rápidos, porque claro, no es como una mina, que tienes puestos ciclos de construir la mina, que eso hace que el ajuste sea más rápido. Por ejemplo, los frutos secos o el aguacate, ahí sí que hubo, sí que está habiendo presiones, porque claro, se ajustan mucho más lento. Claro. Paco, hablando del aguacate, Dios mío. Ahora se ha vuelto un trader también de agrícolas. No, a ver, es que salió en las noticias que, claro, está de moda el aguacate en Estados Unidos y en todo el mundo, y no dan por un ciego. En Instagram, no confundas. Y en Instagram, claro. De moda en Instagram. Claro, long Facebook. Que, por cierto, entre todas, bueno, vemos materias primas, vemos Rusia, y me llama la atención una compañía, Chech, que puedes compartir un poco la tesis de inversión. Es que creo que el tíker está mal, porque creo que es Polius, ¿no? Ah, C-H-G-G. Es que está, creo que el nombre está mal cogido. Creo que es Polius. Ah, vale. Que es una de las mayores mineras de oro del mundo. Vale. Es que me llama muchísimo la atención. Chech es una compañía que es de Education Technology, una compañía americana. Y miras el tíker y es esta, C-H-G-G. O sea, yo no sé de dónde lo saqué. Creo que lo saqué de Finex. No, yo creo que es que habrán puesto, sí, pero que habrán puesto el nombre mal. Pero vamos, creo que eso se corresponde con Polius. Antes de empezar con lo de Polius, me gustaría comentar que tenéis mucho oro, ¿no? ¿Perdón? Que tenéis mucho oro. Ah, oro, sí. Tenemos el oro porque nos gusta. O sea, pues lo entendemos como una moneda elegida, o sea, no como una como íntima, sino como dinero, ¿no? Dinero elegido por la humanidad durante miles de años. El respaldo a la oferta monetaria es muy pequeñito a día de hoy. O sea, históricamente era como un 30, en mínimos de 2002 era como un 12 y hoy está, pues, cercano a un 8. Por eso, el oro históricamente aguanta bien en deflación y lo hace especialmente bien en aceleración de inflación. Y, bueno, en un mundo donde hay un exceso de paper money, nos parece que el oro, pues, es una buena carne, sino una buena moneda. Entonces, eso es un poquito, pues, la, la, nuestra investment tesis, los tipos reales ahora son positivos, pero creemos que iremos a tipos reales más negativos a futuro. Porque, históricamente, hay un decalaje entre impresiones de dinero e inflación de IPC a largo plazo, ¿no? O sea, no en plazos cortos, pero sí cuando te vas a plazos de 10, 15 años y creemos que la FED eventualmente se verá atada por el exceso de deuda global. Que la FED no hace política monetaria para ellos solos, sino para el resto del mundo, ¿no? Y a nada que empiece a subir tipos, pues, te empiezan a crujir las cosas, ¿no? Que lo hemos visto, pues, en Argentina, Turquía, ahora en Asia. Entonces, creemos que eventualmente, pues, iremos a tipos reales más negativos, que es uno de los drivers gordos del oro. Y, bueno, es un poquito la, 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 la tesis de inversión. Un poco, año a año, lo que marca más son los ETFs, ¿no? O sea, la demanda de joyería, demanda de inversión, demanda industrial y bancos centrales. Esos paquetes, nuevamente, se mueven menos, pero sí fluctúa más la demanda de ETFs y creemos que, bueno, ya sea o aceleración de inflación o bajadas con VIX altos. O sea, no, 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 no con bajadas pequeñas, nuevamente el oro actúa como refugio, sino cuando hay VIX elevado. Entonces, bueno, por esa serie de motivos, pues, tenemos, tenemos el oro. Pero tenéis un montón de, tanto de ETFs, ¿no?, de oro y plata físicos, pero muchas mineras también. Sí, sí, tenemos bastante oro, más o menos tenemos un quesito, como un 37% aproximadamente, del cual un 15-17% es oro y plata, y luego el resto son mineras de oro. Espera, espera, es que estoy asimilando oro. ¿Has dicho 37% en oro y plata? Sí, sí, y mineras de oro. No, oro, el quesito de oro y plata, que metemos oro y plata y mineras de oro. Vale, vale, pero 37%, ojito, ojito a eso. El día que Paco haga algo así, voy junto a un abogado para tratar de, no sé, declararlo con un problema mental y que no, que hay que ponerle un tutor. Yo tengo una pregunta al respecto de eso, al respecto, que es si tenéis empresas de royalties, o solo si tenéis minería y físico. No, no, tenemos minería de extracción. Se lo estoy tratando de vender, pero no... Se lo trató de venderse a la store, pero... Nos escapó en su día y quizás todavía no la hemos mirado. No la... Lo haréis y compraréis, ya veréis. Puede ser, puede ser. Comentar, si es un minería de oro. Pues Polius, por ejemplo, que nos gusta porque tiene, pues es un oli, sostiene en cost de alrededor de 600, un grade bueno, de 1,8 gramos por tonelada, cuando el resto del sector está a un gramo. Pues tiene perspectivas de crecimiento cuando el resto del sector, pues le cuesta mucho crecer. Tienen un proyecto nuevo que es Natalka, que ya se ha entrado este año y luego tiene Sukhoiló, que él se entrará para 2025, que es uno de los mayores proyectos del mundo. Tiene, pues una de las mejores minas, que es Olimpiada y lo que está dentro del Krasnoyar Cluster. Y costes muy buenos, no solo por la devaluación del rubro, sino también por eficiencias operativas que han tenido ellos. Y luego AV-reservas también, eran de las más baratas de las medios. Y bueno, por esas cosas nos gustaba. Pero vuelve a ser en Rusia. ¿No se ha dado dinero Putin? No, no, no. Nuestra caña, pues entonces me sorprende. Y luego tenemos, pues también, en Mineras de Oro Nucres, que un poco, pues la tesis es parecida, pero en otro sitio. Esa minera australiana, que AV-reservas es de las más baratas, de las medios, pues prácticamente a 100 dólares. Esa nos importa bastante que tengan reservas largas. Porque creemos que va a costar reponer a las reservas. Y bueno, o sea, si las tienes, pues no las vas a tener que comprar en un futuro, ¿no? Y tiene, pues, Olimpiada también está bastante baratilla. Y tienen costes, la mitad de los costes en Australia, en dólar, que para nosotros siempre había sido un Kohl, que podría devaluarse por un hard landing de China o por problemas en China. Y claro, eso a ellos les viene bien, porque al final vendes el oro en dólares y tienes tus costes. Y una pregunta, porque hablas mucho de, bueno, empresas ya asentadas de minería, grandes. ¿Invertís también en Juniors, en general? En general no. Intentáis evitarlas por el riesgo, ¿no? A ver, ya estáis en Ruse, estáis en Mateas Primas. Sí, sí, intentamos, pues, coger ya proyectos, pues, son muy establecidos y no, no, en Juniors no invertimos. Demos que Adrián invierte bastante en Juniors, pero nosotros ahí... No entendéis la gloria de las minas de oro de Burkina. No lo entendéis. No, 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 ahí no, ahí no. Y bueno, una pregunta, cambiando un poco de tema, ¿puedes explicar cómo hacéis las posiciones cortas, en qué os basáis? Bueno, ya lo comentaste un poco, que es la parte más macro. Sí, normalmente van ligadas a eso, a excesos crediticios, ¿no? O sea, un poco, un tema que llevamos siguiendo bastante y que nos preocupa, y que es verdad, como que a la gente, pues, un poco le aburre, que es China. Creemos que tiene, probablemente no sé si es el mayor boom de crédito de la historia, con un sistema bancario enorme, eso sin incluir el shadow banking, y creemos que eso puede tener repercusiones en la economía global, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues intentamos protegernos con países que dependen indirectamente de China, ¿no? Y que, además, en alguno de los casos han tenido burbuja inmobiliaria. Normalmente es eso, protegerse frente a excesos crediticios. Y en el caso de Australia, creemos que tiene apalancamiento a China vía las exportaciones y luego burbuja inmobiliaria, ¿no? Los países anglos con las casas más caras, ¿no? De número de veces salarios. Los bancos, hasta hace poco, pues eran también los más caros de los mercados desarrollados. Pesaba mucho en los índices y, bueno, pues tenemos las posiciones cortas para protegernos de eso, ¿no? De índices más financieros. O sea, lo hacemos principalmente con índices, ¿no? Cortos de la SX de Australia. También tenemos cortos del TSX de Canadá, por el mismo motivo, ¿no? De tener burbuja inmobiliaria y cierta dependencia también de China, ¿no? Entonces, y luego estamos cortos también ahora, bueno, ahora ya también llevamos tiempo de Estados Unidos, principalmente del Russell, porque en Estados Unidos vemos valoraciones muy excesivas. O sea, vemos que está la riqueza de las familias, media sobre PIB, está 5,2 veces, que es el nivel máximo de la historia. O sea, no coges solo acciones, sino al final coges toda la riqueza de las familias, los inmuebles, los bonos, todo, y estás a máximos históricos, ¿no? O sea, creemos que, bueno, que también a niveles del mercado de renta variable, pues a CAPE, para estos sales, pues también estás a máximos históricos. Me parece que solo el 3-4% del tiempo a CAPE ha estado más caro que a niveles actuales. Y hasta hace poco, me parece que el año, no sé si ahora exactamente es así, pero hace poco era, la evaluación combinada de acciones y bonos había sido la más elevada desde el año 1900, ¿no? Claro, porque en la crisis de 2000 tenías las acciones más caras, pero tenías bonos al 5, pero hoy en día, pues eso no existe, ¿no? Entonces, bueno, vemos mucho activo caro, ¿no? Un mercado que ya es el segundo periodo expansivo más largo de la historia y, bueno, también muy dirigido, como hasta ahora hemos visto, un poco por política de bancos centrales, ¿no? Con relación a la burbuja australiana inmobiliaria, tengo que comentar que el hermano de un amigo, estuve con él, estuve con él hablando, que estuvo en Australia, a ver, vivía cerca de la playa, sí, estaba bien el sitio, Pero pagaba, creo que eran 800 euros, no por una casa, ni siquiera por una habitación, por una cama, es decir, era una habitación compartida y pagaba 800 euros al mes O sea, para que, hacernos una idea de los precios que se manejan allí, o sea, es una locura absoluta Sí, sí, porque además, si no me equivoco, hombre, lo puedes confirmar tú, pero yo había leído que es que les ha entrado muchísimo inmigrante, o sea, por ejemplo, no, tampoco, imagina, pobre, me estoy refiriendo a muchos chinos ricos, gente rollo chico de Bali, que también se va a comprar una casa, y que ha entrado masivamente dinero, y que eso ha disparado mucho los precios Claro, claro, parte del money supply de China, pues al final acabó allí, al final, tú incrementas el dinero en China, pero claro, no todo se queda en China, el, claro, parte sale a otros lados, ¿no? Y parte ha ido, pues eso, a Australia, parte ha ido, pero en cierta medida es dinero que viene de la oferta monetaria a China, del masivo incremento crediticio que hemos visto en años pasados Sí Y claro, cuando eso también se da la vuelta, pues por eso te impacta también en esa clase de activos que dices, no tendría que depender, pero sí depende, porque los chinos intentan sacarlo de ahí Sí Otra, bueno, ya hemos comentado, a nivel materias primas, que os encanta el oro, ya ha quedado muy claro, y las agrícolas, ¿qué peso tienen las agrícolas, por cierto? Un 23, 24, ahora Y, vamos, que es más de media cartera, son esos dos temas, ¿y qué otras materias primas destacan? Pues tenemos uranio también, que, bueno, que Adrián la conoce perfectamente ¡Uranium Fever! Y, bueno, ahí nuestra tesis de inversión es eso, que el mercado no ha estado en over supply en los últimos años, creemos que es en gran medida por el under feeling, ¿no? Con uranio necesitas convertirlo en que hacerlo para que sea útil para las eléctricas, y en ese proceso, claro, como había desaparecido la demanda de Japón, pues tenéis Urenco, ¿qué hicieron? Pues tienes las plantas abiertas, generas unos desechos que puedes volver a meter en la planta y generas una fuente de uranio adicional, ¿no? Con un mercado que estaba deprimido, pues, claro, eso deprimió más aún el precio Pero vemos que empieza a haber cambios, primero porque esos contratos de enriquecimiento están firmados hace diez años, con lo cual, según Miami diciendo, pues, claro, el precio de enriquecimiento también ha bajado un montón Entonces, el interés, pues, de nuevos contratos, pues, va a ser menor, y luego la demanda de Japón, que está volviendo, porque al final todavía, pues, no está, pero son ya ocho o nueve rectores, ¿no? Entonces, pues, esa fuente creemos que va a pesar menos, y luego también el recorte de la oferta, ¿no? Ha habido un recorte de oferta como un 20%, históricamente los recortes de oferta en crisis son como de un 30 o un 50%, o sea que, bueno, es unido, pues, a las compras de los ETFs, a las compras de Cameco Creemos que el mercado ha cambiado mucho, ¿no? Y luego a medio plazo, además, tienes las utilities que no habían estado comprando, que tienen más o menos un 20% de necesidades no cubiertas para 2020, 2021 y un 50% para 2025 O sea que, eventualmente, van a tener que volver a entrar en el mercado y a largo plazo, pues, también un cap entre oferta y demanda que cita la gente de la industria, ¿no? Entonces, un poco sería nuestra manera de hacer No lo podría resumir mejor Vamos, os podrían lo conocer ¿Y cuánto tenéis de uranio? Pues tenemos como cerca de un 8, o sea, 4 en uranio participation y el otro en dos mineras Y, bueno, tenéis todo de uranio, ¿alguna otra materia prima? También que os guste mucho Oil, indirectamente a través de los offshore También tenemos las offshore, un poco la tesis ahí del investment Es que, bueno, las offshore han sufrido muchísimo Bueno, muchas han bajado un 90 y tal Y creemos que, bueno, ahí hemos buscado un caso, por ejemplo, de Diamond Pues dentro del sector la que mejor estructura de deuda tenía Porque no tiene vencimientos hasta 2023 Y, como dicen ellos, esto es un cíclico O sea, es que al final lo importante es aguantar, ¿no? O sea, que lo importante, sobre todo, es como la estructura de deuda Está controlada por una familia, que son los TIC, a través del Holding Lois Y a medio plazo, pues, creemos que los fundamentales son positivos O sea, nos gusta por un tema de CAPEX, ¿no? O sea, al final, como otras materias primas industriales Depende mucho del CAPEX, ¿no? O sea, cuando no quieres estar, cuando te sube mucho el CAPEX, ¿no? Porque se te va a crear oversupply, ¿no? O sea, sobreabastecimiento Y cuando quieres estar, pues cuando te baja el CAPEX Entonces, las bajadas de CAPEX que hemos visto No tienen precedentes, prácticamente los últimos 40 años Tres años de bajada de CAPEX Nos habían producido desde el año 86-87 En el año 99, bajo un año Y en el año 2009, bajo otro año O sea, que creemos que Cuanto más tarde en volver la inversión Más nos podemos acercar a shocks de oferta, ¿no? Por lo final, tú tienes un crecimiento no CD Y un agotamiento de los pozos Casi no repones Pues al final puedes encontrarte con shocks de oferta, ¿no? Y luego había dos amenazas Que la gente, bueno, nos comentaba Que era un poco el coche eléctrico y el sale Y el coche eléctrico O sea, creemos que, bueno, que tendrá su impacto Porque tardará varios ciclos de inversión Hasta que tenga un impacto Y luego el sale o el fracking No ha generado fricaste prácticamente Los últimos 8 o 10 años O sea, ni con el petróleo a 30 Ni con el petróleo a 100 Entonces, creemos que no puedes depender Solo del sale En cuanto a tu provisionamiento Porque al final El offshore es un 30% más o menos O sea, que necesitas tenerlo diversificado O sea, que la industria ha sufrido mucho Y, bueno, lo ha pasado bastante mal Pero creemos que, pues, que los pedidos Eventualmente tendrán que volver Adria, no sé si quieres comentar algo del oil Que es que lo ha clavado Es que tú miras los datos de crecimiento de oferta Porque la demanda sigue subiendo Y tú miras como el mercado Está más o menos balanceado Y ves que todo el gap O sea, todo ese crecimiento de oferta Es que más de dos tercios O sea, es que no sé si era Lo miramos el otro día El 75% es Estados Unidos y Canadá Y que básicamente es el sale O sea, el día que el sale deje de crecer Ya está O sea, ya no hay oferta de ninguna Claro, claro Y además el sale está recibiendo Una parte desproporcionada del CAPEX O sea, es que no están haciendo el 5% Sino están haciendo como el 10% Entonces, claro Estás como dejando de lado otras zonas Que, bueno, que al futuro Y luego ponte a buscarlo Que no lo sacas mañana Claro Un dato Que me llamó a mí mucho la atención Cuando lo vi Que fue el número de El rig count Que es el número de rigs Que son las perforadoras Para hacer los pozos A nivel global Y me quedé asombradísimo Porque la mitad De los drillers funcionando en tierra Están en Estados Unidos La mitad de todo el mundo O sea, eso es drill, drill, drill Y esa mitad Otra media mitad era Texas Sí, sí, el Permian y todo esto Claro, es que no puedes tener Un tercio de la perforación mundial En un espacio como Texas O sea, eso no puede dar de comer A 100 millones de barriles A crecer todo ahí a saco No, y vamos Que están teniendo problemillas De eso que los pozos agotan rápido Las otras zonas Pues están haciendo como Como platos O sea, que cuesta mucho subirlo Y bueno Y que no Sobre todo que no genera Fricasco la mayoría O sea, que al final Yo creo que Y por otro lado Los clientes O sea, las medios Han mejorado mucho Su fricasco agregado Está en máximos de 10 años O sea, que Tienen ya O sea, lo pasaron muy mal Pero ya tienen la posibilidad De volver a invertir Bueno, como vemos Una cartera Que no tiene nada que ver Con las carteras Que solemos ver en general Para inversores value Y esto es lo interesante Que aquí Se puede generar valor Pues de muchas formas diferentes Y esta, bueno Creo que es una de las entrevistas Más interesantes Por lo diferente que es Aunque Guillermo diga que no Que es un poco diferente Nada Creo que Nadie En eso Todo bien La entrevista Menos eso Que eso Es mentira Porque No hemos visto de momento Nada igual Lo más parecido Es la cartera de Adrián Que también No tiene nada que ver Con el resto Y no sé si quieres comentar Algo más de la cartera ¿Tienes algo que no sea eso? Yo que sé Una empresa Más tirando a la calidad O algo así Alguna japonesa Así como baratilla Ay, sí Esa la mire yo Soft99 por ejemplo Que está Pues Estaba una vez Muevita Vamos La compramos por barata Y que había Pues habido O sea El Consejero delegado De la familia Que ha mejorado Las ventas Y bueno Y están creciendo Y nos parece que Bueno Que pueden cumplir Su plan estratégico No tiene No va a ser Grandes crecimientos Pero bueno Nos parecía que tenía Cierto Cierto upside Y tenía 67% Del market cap En caja O sea que Generando free cash flow Tampoco son Super grandes números Pero bueno Tiene un negocio Muy estable Y bueno Y al final Prácticamente Te lo está justificando La caja Y con las ventas Crecientes Y seguís teniendo Tohoku Shinsha Film Sí La hemos reducido Un poquito Pero bueno También hay un poco El investment Que es también Contraba con la familia Está V Evita Negativo Con un activist Investor Que entró Que son Los Alton Que podría Pues hacer un cambio Que es lo que ha pasado Tradicionalmente Que se criticaba Que tenía mucha caja Pero nunca llegaba Y pues podrían Hacer Recompras O sea O pagar Más viviendo Y luego Ellos tienen Está más afocado Segmento de publicidad De televisión Que es bastante estable Que ha estado Más o menos Abajaba ligeramente Pero está con Un 31% Del PIB Y luego está El tema De las olimpiadas De Japón Que podría hacer Repuntar un poquito La publicidad Y bueno Nos parece que está También muy baratilla Si nos está Escuchando alguien Del Japan Deep Value Que se las Que se las apunte Y bueno Interesantísimo No sé si Adrián Quieres comentar Algo más Sobre la cartera Yo creo que no Yo creo que ya Quedó muy claro No sé si quieres Comentar Guillermo No sé si nos Has olvidado algo Pero yo creo que Yo creo que Más o menos Habemos repasado Casi tú Sí señor Una cartera Muy buena Lo único que os falta Es más juniors Sí Son más complicadas Y algo de royalties Igual De oro Hay que mirar También Echarle un vistazo Por ahí Ahí la he dado Sí Sí Bueno Pues Seguimos con las Preguntas finales Ya para terminar Un poco así Más reflexivas Guillermo ¿Qué es lo que más Te ha sorprendido Este último año? Pues yo creo que El hilo del que estamos hablando Probablemente sea La bajada de casas De los precios En China Que se ha producido En agosto Uno de los promotores Grandes No me acuerdo Si fue Evergrande O Bank Que bajó precios Y en el momento Que han bajado precios Se ha conectado Al resto de la economía O sea Creemos que eso ha hecho Que los datos Pues hayan empezado A flojear También la venta De coches Y se ha conectado También al resto De la economía global O sea Es la rapidez Con la que Se ha conectado Me ha dado miedo eso Eso también me suena De haber leído Hace nada Que han dejado de crecer Las importaciones De hierro Puede ser Se ha quedado Algún metal de estos Hierro, cobre Que había dejado de crecer Y que de repente Todo el mundo Se puso nervioso Claro Ese dato no lo he visto Pero vamos Puede ser En el momento Es como En fondo Gran parte de tu economía Depende del precio De las casas subiendo Si eso no sube Que a todo un poco El suble empieza A desinflarse Y que va a hacer rápido ¿Y qué dirías Que has aprendido Este último año? Pues había un libro Que me gustó bastante Que se llama Invest with Fed De cómo la Fed Te marca los retornos De una manera desproporcionada Según esté En un periodo expansivo O contractivo ¿No? En un periodo expansivo O sea De bajada de tipos Probablemente Es muy bueno Para las small cap value Para coches Retail Y en un periodo contractivo Paradójicamente Es bueno Para commodities O sea Estoicamente No año a año Estoicamente Comodities Pues Energía Oro Países ligados A commodities Pero que la Fed Marca un poco Los retornos De la inversión De una manera Desproporcionada Según esté En un momento u otro ¿Y qué estás intentando Aprender En estos momentos? Pues lo que estamos Intentando aprender Es más que repasar Lo que tenemos O seguir mirando Dentro de la misma industria O es un poco Sobre lo mismo Que tenemos Pues ampliar O profundizar Vamos que ahora ya Vais a empezar A coger ideas mías Claro De repente El tamaño medio De la empresa Que tenéis Va a caer Va a caer Minas en Burkina Faso También Y para terminar Que yo sé Que tenéis muchos libros Y leéis mucho Nos gustaría Que dijeras Así un par de consejos Y recomendaros Un par de libros De libros Pues este mismo De Inverse with the Fed Es que está interesante Luego había uno De Conoli De Rotten Heart of Europe Que se sabe Sobre los problemas De la construcción Europea Y luego La autobiografía De Bernard Baruch Que a mí Vamos a ver De gente de este tipo Que me gustó mucho Que no sé Lo conocéis Lo recomendaron también De que era muy buena Es como Pues es estilo Philip Fisher Su forma de inversión Es estilo Philip Fisher Así es muy Muy concienzuda Y muy tal Yo creo que es uno De los mejores inversores Pero es verdad Que es menos conocido Y luego también Pues no sé También está muy bien El libro Y consejos para novatos Que quieren iniciarse En el tema de inversión Que no te imiten Que no inviertan en Rusia Ni cortos Ni materias primas Cada uno tiene que buscar Su estilo Y donde esté cómodo Eso es importante No estar donde esté Es cómodo Porque luego tienes Que aguantarlo Entonces eso Eso es muy importante Luego que inviertan Dinero pronto Poco Porque probablemente Te vas a equivocar Entonces nos equivocamos Y es O sea Es cuanto Antes lo hagas Y que no sé Tampoco hace muy dañino Pues mejor Y luego que lean mucho Y de todo No solo de inversión Sino de otras cosas De historia De sociedad Porque te ayuda Yo creo A ser mejor inversor Pues creo que estamos De acuerdo en todo Adrián Sí, sí No sé si quieres preguntar Algo más No sé Estoy pensando Algún chiste También con minas Pero Un chiste con minas Sí, porque Hacen falta más minas No, a ver Creo que este es El único caso Donde no hace falta Más minas Eso lo hice siempre Sí, sí, es que estaba pensando Es que no les puedo decir Compra el Maxurranio Ni nada Es que O sea Es digamos La cartera que apruebas De momento La única Que apruebas En cantidad De materias primas Sí Bueno Pues Guillermo Ha sido un placer Ha sido interesantísimo Porque Es una visión Diferente Pero yo creo Que muy acertada Y no todo En la inversión Es Comprar Empresas de calidad Que puedes Ganar Y ganar mucho dinero De esta forma Pero hay otras formas De ganar dinero Y esta es Una de ellas Y bueno Yo creo que tiene Todo el sentido del mundo Sí Una muchísimas gracias A vosotros A Adrián y Paco Y a los oyentes Y Nada Muchas gracias Por todo Ya sabéis Niños Muchas minas de oro Bueno Pues Esto ha sido todo Hasta la semana que viene Esperamos Que te haya gustado El programa Y como siempre Ya lo sabes Queremos darte las gracias Por estar ahí También te agradeceríamos mucho Que nos digas las 5 estrellas En iTunes Tú me gustes En iVoox En Youtube En Spotify Ya que ayudarás A que este podcast Sigue existiendo Y siga creciendo Desde aquí Paco y yo Nos despedimos Que el valor Te acompañe